Jorge Fosati y tristeza total tras la práctica eliminación de Perú en la Copa América tras perder ante Canadá. Conferencia demoledora. Así empezamos con toda la información futbolera en gol viral. Todo cuesta arriba. Perú cayó 1-0 ante Canadá por la fecha 2 de Copa América 2024. La selección peruana no pudo ante Canadá en Kansas City. Araujo fue expulsado y tiene difícil pasar a cuartos. Canadá logró en Kansas City su primer triunfo en la Copa América 2024 derrotando 1-0 a Perú. Un resultado desastroso para la blanquirroja que jugó con 10 gran parte del segundo tiempo y que tiene muy difícil avanzar a los cuartos de final. La selección de Canadá fue intensa haciendo gala del dominio físico con el que ya sorprendió a Targentina y poniendo en aprietos a Perú sobre todo por la banda de Alfonso Davies. Pero era Perú el que generaba peligro cada vez que le caía a los pies el balón. La tuvo Gianluca Lapadula en el minuto 5 pero no llegó a rematar un centro de Edison Flores. Poco después lo volvió a probar con un disparo desde fuera del área, fácil para Maxim Crepó. A punto estuvo Canadá de darle un susto a Perú con un robo de Sile Larín al último hombre, Carlos Zambrano, pero Pedro Gallese llegó antes al balón. Con el paso de los minutos la energía de los canadienses se fue evaporando bajo el intenso sol de Kansas City y los jugadores peruanos se fueron haciendo con el dominio del juego. El 28 llegó la más clara con una jugada colectiva que generó Flores asistiendo a Piero Quispe prácticamente solo ante Crepó. El guardameta canadiense desvió con gran mérito el disparo. Tras una breve pausa de hidratación, la sensación térmica sobre el césped rondaba los 40 grados. Lapadula la puso al fondo de la red con un espléndido remate de cabeza tras un centro delicioso de Marcos López a disparo de falta. Sin embargo la bandera al aire del árbitro asistente marcando fuera de lugar arruinó la celebración en el Children's Mercy Hospital habitualmente hogar del Sporting Kansas City de la MLS y este martes abrumadoramente blanquirrojo. Curiosamente ese árbitro asistente, el guatemalteco Humberto Panjok, protagonizó otro momento dramático minutos después al desplomarse boca abajo durante el añadido tras pasar todo el primer tiempo bajo el rayo del sol. Fue Crepó quien se dio cuenta del percance y salió a su auxilio. Lo movió boca arriba y reclamó alarmado la entrada de las asistencias. Tras varios minutos de incertidumbre, Panjok salió en camilla de la cancha. Había transcurrido del segundo tiempo cuando el árbitro dejó a Perú con 10, expulsando con roja directa a Miguel Araujo por una fuerte entrada a Jacob Schaffelburg que revisó el VAR. Jorge Fosati se vio obligado a sacar a Flores para darle entrada al central Anderson Santamaría, defensa por delantero. Con superioridad numérica y física, Canadá pasó volvió a tener ocasiones por primera vez desde el inicio del partido. El gol llegó en un rápido contraataque en el minuto 74. Jonathan David superó a Gallese tras una gran carrera y una espectacular asistencia al espacio de Schaffelburg. Fosati intentó mover el partido con el ingreso de André Carrillo, su partido 100 con la Blanquirroja y Cristian Cueva, que generaron peligro dentro del caos de los últimos minutos pero sin el premio del gol. De hecho, con una selección peruana volcada, Cueva tuvo el empate en sus botas con un disparo en el tiempo añadido desde dentro del área que salvó crepó cuando el estadio ya celebraba el gol. Una de las tres grandes intervenciones del portero canadiense hoy en Kansas City. A la espera de lo que hagan esta noche Argentina y Chile en el partido que cierra la segunda jornada del grupo A, la albiceleste y Canadá tienen tres puntos, mientras que chilenos y peruanos suman uno cada uno. Profe, buenas noches. José Prosopio de Latingoles de Atlanta. Profe, hoy se dio unos minutos a Cristian Cueva. Quisiera saber cuál es su calificación acerca de la participación de Cristian en el encuentro y si cumplió con sus expectativas. Gracias. Bien. Sí. Creo que reapareció después de unos ocho meses que había jugado su último partido con su club y creo que demostró que primero la jerarquía está intacta y que físicamente está en condiciones de seguir ganando minutos y también creo que ya en este partido tuvo destellos de su categoría. hizo cosas muy buenas que, bueno, cuando quien juega en medio de cancha para arriba, lo bueno que puede hacer no termina en gol difícil que se acuerden, pero a mí sí me gustó, me gustó y me dejó ilusionado con respecto al futuro. ¿Qué análisis le deja a este resultado, a esta derrota de la selección ante Canadá y en qué situación deja también a Perú en esta Copa América? Bueno, no me puede dejar otra sensación que frustración. Porque simplemente mi análisis del partido es que hubo un partido hasta los 60 minutos y hubo otro después de la expulsión. Que no estoy discutiendo, primero porque desde donde yo estoy veo una incidencia común. en donde nuestro jugador llega primero, pero seguramente algo habrá pasado para que lo expulsen. No estoy discutiendo eso, sí podría discutir unas cuantas otras sanciones que a mi gusto, por lo menos a mí no me dejaron para nada satisfecho, agarrones. Está bien que esto es un juego de contacto, pero hay determinadas partes del cuerpo del rival que vos no podés atacar. No es contacto si vos con tu hombro embestís en la espalda de tu rival, eso no es lícito. De esas hubo varias. Pero en fin, no me voy a detener en algo que yo no soluciono. Aparte sabiendo que es un árbitro de categoría internacional, como seguramente todos los que están en la Copa América. Decía que fue un partido hasta los 60 minutos, hubo allí un inicio, ni siquiera el inicio, después de los 5 minutos, puede ser unos 5 o 10 minutos, donde me parece que Perú dejó demasiado la iniciativa del rival, que si bien no nos hacía daño, de todas maneras no nos permitía tampoco a nosotros llegar al arco rival, puede haber sido, puede haber sido, esto es subjetivo, ese primer ahogo. Otra cosa que me resultó tremendamente sorpresiva, no puedo discutir con la tecnología, pero cuando iban 30 minutos en una, más o menos, en una jugada que inclusive el arquero de ellos queda para ser atendido, fue anunciado que había tiempo para hidratar, pero no fue así. El árbitro, por sentido común, mandó hidratar, aprovechar que se había caído, pero yo le pregunté a línea y no tenían orden de hacer un break, tanto así que no pasó en el segundo tiempo. cuando le fui a preguntar al comisario, para no repetir cosas equivocadas, cuál era la temperatura, o la sensación térmica que debía haber para que eso existiera, que eran 31, 32 grados, algo así, pero que en la persona que está encargada de su peso, en el aparato que controla, le dio de sensación térmica 29. La verdad, no sé si... Si no se equivocó y en vez de tomarla en la cancha, lo tomó acá adentro, no sé. Pero sinceramente es algo... Que no preciso, yo tengo un reloj que me da la sensación térmica, pero no preciso del reloj para darme cuenta que ese aparato está mal. Y digo, puede haber sido por eso, pero después de eso, y hasta los 60 minutos, me parece que Perú dominó el partido, controló el partido, llegó por distintas vías al arco rival, tuvo situaciones, pecamos de no convertir, eso pasó, insisto, en los 60 minutos. Y especialmente si hablamos de un tiempo y otro, no por nada, el rival cambió a tres jugadores, inclusive cambió la figura táctica. Así que me parece que desgraciadamente después de eso y después de la expulsión, con la alta temperatura que había, era difícil poder por lo menos seguir aspirando a ganar, era difícil, pero lo quisimos hacer sin desacomodarnos atrás, tuvimos que hacer un par de cambios que no estaban previstos y bueno, desgraciadamente ellos encontraron el gol rápido, más cuesta arriba se hizo el partido, con muchas ganas y con mucho espíritu Perú quiso y fue a buscar el empate dejando situaciones no me olvido de eso al rival que no los había tenido en todo el partido después de eso sí tuvieron por la vía del contragolpe y nosotros tuvimos un par de oportunidades inclusive para poderlo empatar o sea redondeando por supuesto que el resultado me me pega fuerte no porque pensara que íbamos a encontrar un rival fácil ni mucho menos me pega fuerte por la muy buena actuación que desde mi punto de vista tuvo Perú y esa desgraciada expulsión pero te termino respondiendo a la segunda parte y con eso grafico lo que pienso con la actuación es así el futuro siempre es venturoso siempre se puede ser optimista y pase lo que pase hoy en el partido entre Argentina y Chile nosotros seguimos con posibilidad de clasificar y eso es lo que vamos a buscar frente a Argentina sin ninguna duda más allá de que también siempre dijimos lo mismo había un objetivo paralelo que es el de sacar un equipo bien fuerte para para lo que resta de las eliminatorias que es nada más ni nada menos que las dos terceras partes así que en ese sentido en ese objetivo paralelo estamos muy bien y así terminamos con la edición pelotera del día de hoy agradecemos su fiel sintonía mis cracks nos vemos en la próxima